Hola, ¿estás embarazado o en periodo de lactancia, padeces diabetes tipo 1, tipo 2 o eres mayor de 60 años y utilizas internet cuando tienes una duda sobre tu estado de salud? ¿Encuentras muchísimas páginas web relacionadas con el tema sobre el que estás buscando información y no sabes si son fiables? ¿Te gustaría hacer mejores búsquedas en internet para encontrar lo que realmente estás buscando, aprender a comprender la información médica, distinguir las páginas fiables de las que parecen ser fiables y saber cómo puedes aplicar la información que encuentras a tu caso concreto? Entonces este curso ha sido diseñado para ti. Ha sido desarrollado por profesionales sanitarios, psicólogos, antropólogos y por propias mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas que padecen diabetes tipo 1 y tipo 2 y personas mayores de 60 años y ha sido coordinado desde el Servicio Canario de Salud y el Gobierno de Canarias dentro del proyecto europeo IC Health, cuyo objetivo es mejorar la alfabetización digital de salud de los ciudadanos europeos creando cursos dirigidos a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, personas que padecen diabetes tipo 1 y tipo 2 y adultos mayores de 60 años. Este curso online gratuito tiene una duración aproximada de una hora que te permitirá seguir tu propio ritmo. Se compone de material audiovisual como vídeos, imágenes y textos que podrás descargar y ver desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. Aprenderás qué es la alfabetización sanitaria y las habilidades necesarias para aprender a buscar, comprender, evaluar y aplicar la información de salud disponible en Internet. Matrículate en el curso y descubrirás paso a paso cómo puedes aprender a utilizar Internet para mejorar tu salud. Gracias. Gracias.